La economía peruana enfrentó una serie de retos en el 2018, tanto a nivel local como en el exterior. Si bien este año ha mostrado una mejor dinámica que el 2017, todavía hay una serie de riesgos que amenazan con extenderse hasta el próximo año. En el siguiente informe te mostramos los hechos más importantes que marcaron la economía peruana este año. El 2018 pintaba por fin como el año de la recuperación económica, habiendo dejado atrás el caso Lavallato y el azote del fenómeno del Niño. Sin embargo, el motor del crecimiento aún no anda a toda marcha, debido a que en el camino ha habido enormes obstáculos. Al asumir la presidencia a fines de marzo, Martín Vizcarra aseguró que él sí empujaría el proceso de reconstrucción con cambios y destrabaría los grandes proyectos de inversión privada, lo que permitiría apuntalar el crecimiento de la economía y mejorar el ingreso de las familias. Podemos tener la convicción de que alcanzaremos un crecimiento de alrededor del 4% en el presente año 2018, muy superior al 2.5% de crecimiento del año pasado. No obstante, el crecimiento no ha sido convincente. El Instituto Nacional de Estadística e Informática muestra que si bien entre marzo y mayo se produjo una importante recuperación, a partir de junio el PBI volvió a crecer por debajo de 3%. En el 2018, los escándalos de corrupción volvieron a empañar el crecimiento. El caso Lavallato fue reemplazado en julio por los audios que destaparon la corrupción en las más altas esferas del sistema de justicia de nuestro país. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, comentó que esto podría afectar las inversiones. Es una cosa terrible, una cosa es sospecharlo, incluso casi conocerlo, otras veces comprobarlo. Desgraciadamente, para algunas inversiones no tener un sistema jurídico predecible, si es un factor desalienta. Pero también hubo importantes eventos que impulsaron el crecimiento económico. Por primera vez en 36 años, Perú iría a un mundial de fútbol y esto generó el garabí en los consumidores, que no dudaron en gastar para un nuevo televisor en la camiseta de la selección o incluso en viajar a Rusia a ver a la blanquirroja. El efecto que ha tenido el mundial de fútbol en la economía peruana ha sido notable. Se estima más o menos en unos mil millones de dólares de crecimiento del PBI solamente gracias a la clasificación y participación del Perú en el mundial de Rusia 2018, lo cual representa alrededor de 0.5% del PBI nacional. Otro tema que marcó el debate económico fue la migración venezolana a nuestro país, sobre todo por los efectos que tendría sobre el empleo. Si bien se espera que en el mediano plazo contribuyan a la economía, el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, comentó que en el corto plazo sí representan una competencia en el mundo informal. Hay 300.000 ciudadanos venezolanos que han ingresado y en efecto, 300.000 personas más en la población económicamente activa, buscando empleo, en situación de informalidad, quienes no lo encuentran en los sectores formales, más el incremento natural de la población económicamente activa, va a generar un efecto en el empleo. Eso es indudable. Al día de hoy ya hay más de medio millón de venezolanos en nuestro país. Sin embargo, la generación de empleo está frenada hace más de dos años. Si uno ve en detalle, en el 2018 se han destruido casi 30.000 puestos de trabajo formales, mientras que la informalidad laboral cubre el 73% de los trabajadores en el país. A nivel externo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China también marcó a la economía peruana este año. El enfrentamiento de nuestros principales socios comerciales tiene efectos negativos no solo sobre la economía mundial, sino también sobre las exportaciones peruanas, según advirtió el ministro de Economía, Carlos Oliva. Lo que probablemente va a ocurrir es que, naturalmente, el comercio se deteriora y eso va a hacer que las economías no crezcan tanto como están creciendo ahora. Y ahí, por ese lado, también podría haber, digamos, un segundo efecto ya más de mediano plazo en lo que corresponde al país. En retrospectiva, este año que se va estuvo marcado por la incertidumbre tanto local como externa. Sin embargo, el empuje de los miles de empresarios desde los más pequeños hasta los más grandes permitirá que el Perú sea una de las economías que más crezca en América Latina. Ahora, lo que trae el 2019 es un total misterio. ¡Gracias!